Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre lo que significa ser apóstoles en una iglesia apostólica. El Concilio Vaticano II nos enseña que la vocación cristiana es también una llamada al apostolado. Con el bautismo recibimos una vocación y una misión. Es decir, el Señor nos llama para estar con Él y para enviarnos a anunciar la buena noticia. Por eso apóstoles no son sólo los doce discípulos que eligió Jesús, sino todos los bautizados que formamos el santo pueblo fiel de Dios. El testimonio de los primeros cristianos ilumina también nuestro apostolado en la iglesia de hoy. Sus experiencias nos muestran que es Dios quien nos elige y nos da la gracia para la misión y que a veces esta misión parece superar nuestras capacidades y que a ese don gratuito corresponde una respuesta gratuita de nuestra parte. La tarea apostólica, como hemos dicho, es común a todos los bautizados y cada uno las lleva adelante de manera activa y creativa según los dones y los carismas que ha recibido. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Dentro de unos días celebramos la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia Universal. Pidamos a Dios por intercesión de este querido santo que nos ayude a ser apóstoles fieles y valientes, abiertos al diálogo y dispuestos a afrontar los desafíos de la evangelización. Quiero agradecer de una manera especial a todas las personas pertenecientes a los partidos políticos y referentes sociales de mi país que se han unido para firmar una carta de saludo con motivo del décimo año del pontificado. Gracias por este gesto y se me ocurre decirles, así como se han unido para firmar esta carta, qué lindo que se unan para hablar, para discutir y llevar la patria adelante. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. 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 Gracias.